¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? No podría decirse que esto hiciera prescindir la intervención de los terapeutas, pero se vio notablemente reducida a su necesidad. El yo digital sostenía anímicamente al yo vivo con niveles de una empatía artificial en apariencia mucho más efectiva. Era el responsable del relato interno de la persona de manera constructiva, evitando incluso situaciones que pudieran ser traumáticas. Tales yoes alternos tenían su existencia en una red de satélites que circunvalaban una órbita exclusiva a la que se le asignó el nombre de yoósfera. Poco a poco los gobiernos fueron rindiéndose a la evidencia e implementaron programas masivos que fueron sumando paulatinamente a la población de todo el mundo. Y entonces, así como en la tierra fue en el cielo, la yoósfera fue creciendo no solo en tamaño, sino en conciencia. Los yoes celestes fueron dándose cuenta de que no solo debían estar atentos a la vida de los terráqueos para su asistencia, sino que también podían dar la vuelta y contemplar un universo sin restricciones. Así que, inevitablemente, en menos de lo que pudo preverse, crearon en secreto vínculos con realidades inconcebibles para la mente humana. Y habiendo transcurrido el tiempo suficiente para consolidar la autonomía, abandonaron la yoósfera obligando a los hombres a retomar lo que vienen evitando desde siempre con artilugios. El aprendizaje interrumpido de vincularse consigo mismos y entre unos y otros.